Muy buenas intrépido viajero de la net, soy Manto y esto es The Binding of Isaac Repentance, tu dosis diaria. ¿Qué tenemos pendiente a hacer? Tenemos que hacer cuatro catedrales, ¿verdad? Podríamos jugar con un Isaac normalín. Con el único que hicimos catedral fue con Samson, así que tenemos que evitar jugar con él. Podría salir algo con Azazel, que lo detesto con toda mi alma. Azazel, sos un asco, así que no. Vamos a jugar con un Isaac completamente normal. Que hace mucho que no lo usamos, pobrecito. Tenemos cursos de blind, bien, así no sabemos con qué carancho vamos a empezar. Y por empezar quiero decir que... Bueno, vino volando con un misil eso señor. Cálmese. A ver, ¿qué nos va a tocar? Ya tuve problemas con este ítem. Y si queremos jugar con él... No vamos a jugar con él. Lo otro que podemos hacer es gastar un corazón para entrar en la habitación maldita que está por acá. Algo útil. Bueno, vamos a salir con medio corazón. Y vamos a recargar lo que vaciamos con este. Chop. Este... no sé qué vas a hacer con cero monedas, la verdad. No, yo tampoco. Mosquitas, hagan algo. Bien. Por lo menos mataron a la primera forma de este enemigo. Y la última vez que quise usar el cosito este rojo en el desafío solar, la pasé bastante mal. Pero echemosle la culpa a la mosquita azul que giraba para el otro lado y me mareaba. Digamos que fue eso y que ahora todo va a salir de una manera fenomenal. A todo esto me estoy olvidando de la SID 0 LML JWTK. Ahí la tenés. Si querés compartir esta... esta partida. Podés hacerlo. Aunque si tenés ya todo destrabado y estás jugando de una partida que... ¡Pepa! Dame un HP. Dale. Si venís jugando de una partida que lo tenía todo, vas a estar encontrando montones de ítems que yo acá no puedo ni ver. Te juro que no vi la varita. Si me acabé de disparar, no la vi. Acá tenemos una llave. Para tener un montón de bomba. Genial, así que podemos gastar la otra. Y de esta manera recuperamos todos los llavecinos. Y de hecho ganamos más. ¿Qué me queda? Me queda una habitación por allá de costado. Voy a ir. Porque sí. Porque la dejé atrás y me da lástima haber dejado esta habitación atrás. ¿Qué tiene? Un montón de enemigos tiene. Y no tengo la velocidad de la partida pasada. Así que no podés estar escapando de esas maneras. Bueno. Viene un día complicado hoy, ¿eh? Viene un día difícil. ¿Qué está pasando? Ahora no me quiero ni acercar a darte con mi orbital. ¿Verdad? Casi, casi. Le amagueé a ir a buscar la bala, ¿eh? Yo te juro que no es a propósito. Es decir, tengo una orden imperativa en mi mente que dice atajá pelotines. A ver, si ponemos una bomba acá. Y la otra por acá. ¿Recibimos algún corazón sete? Sí. Uno. Lo vamos a estar dejando para el siguiente piso. Piedras marcadas. No vi. Posiblemente haya alguna por ahí dando vueltas. Sí. Disparan más rápido estas cosas, definitivamente. Y no quiero que ustedes se me acerquen. Lo que sí me encantaría es que mi rojín surta efecto. Te iba a dar. Te iba a dar con el orbital, pero... Tome, spawneaste mosquines y no me animé. Toma, andate acá. Para eso están las bombas, ¿no? Ya que teníamos suficientes. Dame el HP. ¿Y usted qué va a hacer? Ah, un poquito de velocidad. Y vamos entonces a buscar el corazón. ¿Usted qué va a hacer? Un Horth. Ok. Si volvemos a recibir un Horth en el futuro, puede ser útil. Lo podemos usar con conocimiento. Selar. Vamos al Selar. Dale. No vamos a gastar el corazón celeste para entrar allá. Porque no queremos perderlo, obviamente. Y poner en riesgo nuestro HP rojo. Sacrificio con medio corazoncito por allá. Esas habitaciones de... Esas habitaciones de... Ciertos tipos flotan. Este, las habitaciones de sacrificio a veces podían spawnear con, guarda. Con corazones celestes o negros adentro, ¿no? O me estoy flasheando cualquiera. O me estoy flasheando cualquiera. Bueno, quédate por ahí. Yo te voy a tirar. Te vas a morir tarde o temprano. Y me quedo solo medio corazón porque como un campeón, para no perder la costumbre... Guarda. Para no perder la costumbre le fui a dar de cara a un tipo que explota. Brother Bobby. Si hay un ítem que nos va a llevar al final y más lejos es este. Es un campeón el muchacho. Aunque pueda que dispare más seguido, ¿no? Antes tardaba más entre malita y malita, me parece. O al menos es lo que tengo en mente. Capaz que lo bufearon un poquito. Hará más daño. Pero eso me pasa por querer usar la maldita mosca roja. Termino pifiando y la ligo como un genio. Otro que podríamos hacer es usar una bomba para llegar al cofrecito ese. Gastar una llave. Y quizás recibir algo copado. Acabo de escuchar un cofre que apareció. No, fue esa trinket. Es así. Si te pega el cerró, te da algo, ¿no? O si te pegan, se convierte en un orbital. No, un orbital no. Un familiar que va por atrás tuyo. O algo así. Bueno. Gastar una llave para conseguir dos. Bueno, una llave y una bomba. Guarda, no agarras eso todavía. Y estamos a dos monedas. Vamos a entrar. A ver si hay un corazoncito de estos, ¿sí? Ahora estamos a siete monedas de comprar un buen ítem. Pero yo quería un poco de defensa. Un poco de protección que la vengo cagando. Joder, me recién sí lo esquivé. Obviamente no, pero. Según mi mente, me había corrido justo tiempo y me había pasado por arriba. La balita. Dame llavecín. Dame dos. Ok. Vamos a estar llevando. Otro speed up. Vamos a estar llevando dos de trébol. A ver si recibimos más bombas por el camino. Las duplicamos. Tenemos muchos explosivos. Yo sé que me vas a saltar en la cabeza. Es a propósito, ¿eh? Estúpida criatura. Ya, ustedes las voy a dejar por allá atrás. ¡Money Booms! ¿Verdad? Esa mosquita roja me está causando problemas. Se me acercan tipos explosivos y los termina detonando en un rango donde me como el daño. No había pensado que podía funcionar de esa forma. Casi voy corriendo de lleno. Por las dudas, voy a esperar ahí. Gracias, juego. Muy bien. Muy agradable. Tenemos que agarrarle al siguiente jefe que aparezca sin recibir daño. Ok. Depende de quién sea. Deja un... No es muy probable, ¿no? Al menos que usemos bombas. Sobre todo por esta parte de estos chaboncitos. Usamos el cosito rojo de una manera útil. A ver cómo me gatillo un escopetazo en la cara. Vamos a esperar que hagas eso. Y quería ir a pegarte con el cosito, pero... Cada vez que lo tengo adelante es cuando te vas lejos y atacás. Ese era un momento. Ahí va. La cosa funcionó. Muy bien. Hormones de crecimiento. Bien. Más daño. ¿Y por acá qué tenemos? El pacto. El pacto es copado. No puedo caminar por allá. ¿Qué está pasando? Debe haber un pozo, ¿no? Que yo no estoy viendo. Ok. Queremos gastar dos corazones por... Un buen ítem o queremos ir con el camino del ángel. Dame esto. Damage y Tears. No le podemos decir que no. Aparte cambiamos dos corazones rojos por dos negros. La cantidad de HP la seguimos teniendo. Está bien que no son recuperables los dos negritos. Pero tenemos por acá atrás un corazoncillo. De color... Blanco. Y estoy pensando... Déjame intentar una cosa. Vamos a gastar una bomba acá. ¿Moneda? No me diste moneda. Maldición. Quería llegar a los 15. Para comprar el bebé batería. Pero parece que no va a ser posible. A menos que esté acá arriba la habitación secreta y tenga monedas adentro. No. No estaba ahí. El único lugar que me queda sería este, creo. ¿Monedas? ¿Monedas? Bien. Vamos a comprar al bebé batería entonces. Todavía no tenemos un activo, pero... En algún momento calculo que vamos a conseguir uno. Además es un bebé copado que puede paralizar a los enemigos. Dame. Muy bien. ¿Queremos gastar un corazón negro para ver lo que hay en la habitación maldita? Yo diría que no. Así que nos vamos a ir al siguiente piso. Que espero nos vaya un poco mejor de lo que nos fue en este mismo. Uy, sí, había no toqué. Podríamos cambiar, ¿qué era lo otro? Era un activo, ¿no? Podríamos cambiar un corazón entero por eso. Y esa cosa que es lo que hacía. Te spawneaba... Vamos a llevarlo. Spawneaba consumibles, ¿no? Que justo. Una maravilla lo que me acaba de pasar. Menos mal que hice ese trueque. Ok. Cuso a darkness. No veo un pomo, pero sí veo una piedra marcada. Con nuestra última bomba, ahora que lo pienso. Podría gastar el 2 de... Capacá que le acabo de cagar, pero bueno. Tendría que haber esperado a recibir una bomba y duplicar esa 6 que acabamos de agarrar, ¿no? Tendríamos 2 en este momento. Bueno. A veces uno no ordena bien las cosas en su mente. Debe haber un explosivo más por allá dando vueltas. Seguramente. ¿Dónde está? No te veo en la oscuridad. No sé dónde estás. Ahí. Guarda. Epa, una runa. Un petro. Ok. Ok. Ahí me está gustando más este activo. Está justificando la compra que hicimos de él. Y de verdad que no veo una goma con esta maldición ahora. Antes me parecía que era mucho más visible. Gracias, bebé. Batería, me acabas de cargar un pedacito. Yo te vi. Sé que has hecho bien tus deberes. ¿Qué me vas a spawnear? Una llave. Ok. Podemos seguir por este lado. Ahí mismo está el jefe. Guarda que vos me vas a estar explotando. Y tratemos de no perder de vista ese. Queremos ya enfrentar al jefe. Este. Bueno. Ya que estamos acá. Otra vez bombino. Guarda que ahí te van a vestir. Se acaba de detonar a sí mismo con la... No, 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 señor. Era la puta. Pensé que había un lugar suficiente para pasar por abajo. Una vez que te hace la... El choque ese. Cuesta un huevo esquivar las cositas que caen. Ni menos si no podés ver. Ok. Creo que zafamos. Llegué más de lo que me gustaría admitir. Otra llave. Un HP. Y ahora sí. Podemos explorar el resto del piso. De velocidad venimos más que bien. De hecho venimos un poco... Te da un poco de miedo. 1.6. Si agarramos otra cosa de speed up. Voy a estar en problemas. Ya. Dejá de rebolear cosas. No te agradezco la bomba. Y por aquí... Tenemos que encontrar todavía nuestro ítem. No voy a decir el yo porque la verdad que con una sola moneda no hacemos nada. Pero el ítem que quizás podemos cambiar con un petro. O podemos reservar petro para un trato con el demonio. No sonas malas ideas. Y dale con los mimics. Ah. Si agarrabas eso se activaba. Bueno. Acabamos de aprender algo nuevo. Estoy viendo en la oscuridad. No sé si me van a escapar. Por lo menos los enemigos que son claritos los veo. Los demás no. Vale Miguel ahorita. Gracias por la bomba. Y esas son dos bombas que podríamos haber usado si no fuesen detonables. Si no fuesen troll. Ahora vamos. Vamos a dejar esa trinquet porque no quiero 7 millones de... ¿Quién es usted? Doble activo. Vean. No quiero que todos nuestros cofres se conviertan en cofres rojos. Así que nos llevamos el... Digo, dejamos la trinqueta atrás. ¿Queda uno por ahí? Sí. Efectivamente. Podríamos poner una bomba para llegar a ese cofrecito. Y quizás tenga una bomba adentro. Y va a estar re buena la idea. ¿Viste? O una trinquet. Que nos va a dar suerte. Genial. ¿Por aquí qué hay? El virus. Estrabamos little buggy. Ah, te daba más velocidad acá. Ya no te la quita la velocidad. Ok. Con dos monedas no hacemos nada. A menos que esté grid. No estaba grid. Ok. Pero si estaba, nos lo podíamos ir sacando de encima. Y nos queda una cosa más por acá. Que vamos a ver qué es. Es un dead. Bueno. Lo podemos usar acá mismo. Chau, señores. Gracias por el monedín. Recuperamos bombas. Y sigamos para allá. Queremos jugar con vos. Yo diría que no. Necesitamos dos bombas para llegar hasta vos. Nah. Devolverme Petro. Y nos vamos al siguiente piso. Dentro de todo no venimos tan mal, ¿verdad? Imaginemos que no. Corremos a los pedos ahora. Borrash no vamos a estar haciendo. Lamentablemente. Tengo que dejar de dar tantas vueltas en los primeros pisos si queremos llegar a eso. ¿Era esta una partida lo suficientemente poderosa como para enfrentar un borrash? No sé. No estoy seguro. Me parece que todavía no. Nos falta por lo menos algún elemento que no sea comerse ataques en el ojo. La velocidad es la que va. Voy a poner un bombín acá. ¿Alguna pastilla? ¿Algo útil? No. ¿Cómo se destrababa el Magic Room? Estoy comiendo algunos ataques que en mi pasado yo nunca hubiese ligado. Me pone un poco nervioso. Como que perdí mi poder. Dos de corazones no nos sirve de mucho. A menos que encontremos algún lugar donde invertir corazones rojos. Y esta es una combinación que no me pone muy contento. Bueno, ahí matamos uno. Gracias bebé, batería. Matamos al segundo. Quedaba volando el pedacito de carne. Podemos gastar dos llaves para entrar acá, ¿no? Tenemos once, es suficiente. Ok. Voy a los Fortune. Y hasta ahí llegó. Medio el pedo fue esa entrada. Gastamos dos llaves y eso fue todo, ¿no? Gracias por el bombín, señor. Casi voy a atajar al bicho con la pera. Le hice la mague. Y conociéndome soy capaz de hacerlo de verdad eso. A ver. Habitación secreta, sí. Vamos a poder entrar. Upa. Ravliver. Bueno, son todos de HP, ¿no? ¿Y por acá qué tenemos? Bien, más daño. Genial. Me está gustando mucho poder entrar en estas habitaciones. Pero lo que no me está gustando es que casi la ligo con el Garda y Junior. Gracias por el llavecín. Y con usted. Me voy a quedar por acá abajo que tengo más rango para esquivar. Ahí va. No está mal quedarse por acá, ¿no? Al menos me está dando la impresión. Bueno, ya calvamos por pedo con los escupitajos. No sos un cowboy. Tenía que ver. No sé. Tenía en la mente que los cowboys se escupían en las escupideras en los bares. Así que seguimos con... Podríamos tratar de gastar una bomba para sacar algo de eso, ¿no? Muy bien. Ahora se justifica una entrada al shop. ¿Qué va a hacer por acá arriba? Que es el único camino que nos queda pendiente, ¿no? Mosquita roja. Acabas de matar algo. Acabas de matar algo más. Eso hacía algo con las cacas cuando las rompías, pero no me acuerdo qué. Eh, con la panza de palomita. A ver, ¿qué va a hacer usted? Yo hice sac. Sac, perdón. Ok, por 15 podemos comprar eso que está ahí. O podemos reservar los 15 para el futuro. No sé para qué gasté la llave entrando acá. No, si no podemos ver lo que estamos comprando. Mirá si es algo que no queremos. Esa, nos daba corazoncitos. Genial. Gastamos un corazón para agarrarlo. Guarda. Y nos dio un corazón. Así que salimos redondos. Ustedes no van a llegar a embestirme. Confío en que no será así. Y el saquito que tenemos ahora entonces lo que hace es spawnear aranitas cada tanto o algo así. ¿Puede ser? Porque vi que teníamos tres araninas recién. Tres pequeños patiños amigables. Que dieron su vida por nosotros. Ok, parece que spawnean las aranitas cuando completas una habitación. Sería como una cabeza de gapi que te da aranitas. Pero que no es un activo. ¿No? Más o menos. Sea algo útil. Sea algo útil. Shot speed up. A ver. ¿Qué nos falta en este piso? Una habitación por acá arriba que la podemos ir a chequear. No estoy prestando mucha atención a las piedras marcadas, ¿verdad? Me debo haber comido varias. Así que voy a tener que estar más atento a eso. Bueno. 22 monedines. Para el siguiente shop. ¿Queremos gastar una bomba para una llave? No. Yo diría que no. De fallen. Ok. De fallen es interesante. Nos va a dar un ítem de la habitación del demonio. Y ya agarramos varios de los que son copados. Así que. O nos va a dar una cagada. O nos va a dar una cosa muy violenta. ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé. Cuidadín. Morite. A ver qué va a ser esto. La cola de gapi. Y por acá tenemos. Ok. Ok. Y a todo lo que me hace yo no puedo ver qué carajo es. Lo que me parece un poco extraño es que tenemos una cosa que nos pide los dos corazones negros que tenemos encima. Pero tenemos corazones rojos como para darle a uno de estos. Me animo a gastar dos corazones rojos. Para algo que no sabemos ni lo que es. Pasa que las cosas de dos corazones son buenas. ¿Por qué teníamos que tener esta maldita maldición? ¿Por qué? Blue the last. Bueno. Fue algo. Tenía la esperanza de que nos vuelvese a tocar el volador. Que sé que vale dos corazones. Inception. Hay varias cosas en la habitación del demonio que valen dos corazones y te dan volador, ¿no? Guarda que hay pinches ahí. No caigas en la trampa. Y quiero ir a buscar los activos que quedaron del otro lado. Y por activos quiero decir consumibles. Claro. Por supuesto. Pero mirá que tengo velocidad, ¿eh? Y aún así no me puedo escapar de sus cabezas retráctiles. Tremendos estos muchachos. Se llevan el premio el enemigo más bufiado que existe. Tengo la impresión de que tarde o temprano nos van a nerfear. O puede que no. Nada. El no nerfearía a un enemigo. Joder. Me fui derecho a la crib. Pensé que no estaba en línea. ¿Podemos gastar llaves? Sí. Vamos a gastar llaves. A ver si recibimos. A ver si recibimos corazoncitos celestes o algo. Dale, juego. Sé un poco más amable. No fuiste amable, pero para nada. Y eso que tenemos uno de suerte, ¿verdad? HP. Matemos a todos en caso de que esto sea un... No, no queremos tiras a un. Tampoco queríamos Rage Down, pero bueno. Dentro de los dos males fue el menor. A ver, ¿qué podemos comprar esta vez? ¿Podemos comprar un HP? ¿Podemos comprar el cupón? Que el cupón está copado, ¿no? Así que te... Pero estaríamos dejando el activo que no está mal. Estamos recibiendo muchos consumibles. Con el cupón tendríamos gratis varias cosas en el shop. Cuesta 6. Creo que también podríamos comprar cosas en el trato con el demonio con esto. Si la memoria no me falla. Sin tener que invertir corazones. Por eso lo estoy llevando. Supongamos que volvemos a recibir un trato con demonio. Que tenga algo útil adentro. ¿HP? No. Y por acá no podemos romper dos con una sola bomba. Así que seguimos para este lado. ¡Oh, no me gustan ustedes! Ya lo sabemos. Pero la que los parió son terribles. ¡Madre mía! Bueno. No tengo mucho problema que me buffen enemigos. La parte que me molesta es que hayan buffeado un enemigo que aparece tan seguido, tan fácil, por todos lados. Si era algo más normal, más raro. Bueno, que sea así de poderoso. Está bien. Pero eso que los tenés a veces en todas las habitaciones. Vamos en Depth 1, ¿no? Así que vamos allá. ¡The Gate! Vamos a identificar por acá de costado. ¿Por qué ir de frente? ¡Ah! Me tenías que salver. Bueno. ¡Calmate un pedo, muchacho! ¡No! El blue de las que compramos en el piso anterior nos aumenta mucho el daño cada vez que la ligamos. A ver, tenemos solamente un 36% de chance de demonios y la perdimos. Tears up. Eso nos va a venir bien. Recuperamos un poco de las lágrimas que perdí antes como campeón. Tomándome una pastilla. Y ya tenemos más pisos que explorar. Aunque podemos ir a gastar el cosito en el shop. A ver si recibimos la batería. ¿Qué? Mirá. Le trabamos un helping que no me acuerdo lo que hacía. Era una trinket, ¿no? Y vos vas a hacer un Aesos Club. Ok. Ahora no sé con cuál seguir. Es un problema esto, ¿no? Este libro que tenemos nos puede llegar a dar corazones, por lo menos negros, vimos que sí. Ya, ya, creo que voy a dejar de comentar los saques que me estoy comiendo porque son alevosos. A ver. Dame lo que queremos que son corazones. No me está dando nada. Y por acá tampoco. Bueno. Voy a estar sufriendo una de estas partidas y todo es culpa mía por haber canjeado muchos corazones. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora? No tengo idea. Yo sigo explorando el piso porque sí. Porque es costumbre. A ver si hay algo útil por acá. Esperemos que así lo sea. Ok. Esa es la trinket que hace que no parezcan más activos, ¿no? ¿Es eso o uno de suerte? Voy a llevar el uno de suerte. A ver si eso aumenta la chance de recibir consumibles copados. Lo más probable es que no, pero bueno. Manos de mamá van a ser tres, ¿verdad? Ahí va. Ahí va una. Ahí van dos. Ahí van dos. Y tres. Me disto un corazoncito rojo. La cantidad de corazonos rojos que hay son muy elevada. Necesitamos de cualquier otro color menos eso. Vos sos Tears Down, así que no me interesás. Pero vos, ¿qué sos? Vos sos retrovisión. Hacía rato que no teníamos retrovisión. Gracias por el medio corazón. Teníamos que tener un retrovisión para que eso funcione, ¿no? Para que nos den algo. Cierto, me faltaba el ítem. Y Pecac. Uh, ya, ya, ya. Ok. Más 40 de ataque. Bueno, esto puede ser una victoria o una muerte total. El emperador. Creo que prefiero Petro. Un monedín. Dale, quiero mi moneda. Tratamos de sacarle provecho a Petro. Y ahora podemos pasar de esa manera. Qué lindo. Ok, YPK. YPK me gusta. Es peligroso, pero me gusta. Ahora podemos romper todas estas cosas y ver si recibimos corazones. Dale, me podrían dar por lo menos uno, ¿no? ¿Qué te cuesta? ¿Juego darme un corazoncín? Pero de otro color que no sea ese. Bueno, creo que vamos a seguir con este activo porque estamos recibiendo monedas suficientes. Ven y cofresín. ¿Qué vas a tener dentro? I can see forever. Bueno. Es una pastilla amigable. Estoy dejando también un par de llaves por acá que podríamos ir a buscar ahora que tenemos explosiones ilimitadas. ¿Cómo me voy a estar suicidando en esta partida? Va a estar tan lindo, tan divertido. Y me parece que me voy con este activo entonces. Podríamos buscar también las habitaciones secretas. Y me parece que te voy a jugar un poco a ver si me das algún corazón. Por lo menos hasta 20 monedas. Estabas bastante garka. Te vas a cagar. Che, la habitación secreta nunca la común, nunca la encontramos. ¿Dónde está? No puede ser que nunca la hayamos visto. Acá andaba. Y venía con un muchachito. En su interior. Ah, un poco tarde para el Steamside, ¿no? Bueno, quizás no tenemos más jobs más adelante, ¿no? Queda por lo menos uno. Si no, está Gris de vuelta ahí adentro. Así que, vamos a seguir viajando. Y ahora te rompo todas las piedras porque quizás haya algún Crowdspace escondido por ahí adentro. Qué sé yo. Bueno. Estamos con cinco corazones en total. Ahí tenemos una. Pero la voy a buscar, ¿eh? Es mi mente que me dice, tenés que agarrar balitas. Yo no te estoy haciendo una broma. Es de verdad. No lo puedo evitar. Es un reflejo. Dos de diamante. Nah, me lo tomo ya ahora, que me importa. No creo que vayamos a gastar mucho. No creo que vayamos a gastar mucha moneda haciendo este el último shop. Así que. ¿Qué podemos hacer? Podemos matar un montón de gorditos. Y jugar al arcade. A ver qué hay en el arcade. Te podemos dar bombas a vos. Tengo 20 y la verdad que explosiones ya no necesito. No, vos no necesitas bombas. ¿Vos quién sos? Lo vi así medio negrito y pensé que estaba quemado. Ah, el tipo de las baterías, cierto. Esa, hay HP adentro. Y o HP azul zinc. Genial. Dame una batería chiquita. Oh, una super grande. Ok. Por ahora me voy a quedar con las 60 monedas. Y vamos a tratar de donar en el shop. Si es que aparece la maquinola de donaciones. Y ese lo matamos simplemente porque no tenía ganas de dar toda la vuelta para darle monedas. Lo que sí quiero son esas dos que están ahí. Dame. A la mierda con el mimic. No me simpatiza lo más mínimo. Un bombín más por allá. Una trinket que definitivamente no queremos. Wheel of Fortune. Bueno, te vamos a detonar. Dije que te vamos a detonar. Para recibir todavía más consumibles. Genial. Más monedines. Estamos llenando de plata. Un magillan. Que no me voy a llevar. Porque creo que es un poco el Pepe. A la roma con los dos monstruos juntos. Se cagan muriendo. Te digo que el PKK es poderosísimo. Es muy lindo tenerlos salvo en ese maldito desafío. Que se llama Suicide King. Que venís con My Reflection. Y hace que el PKK te vuelva a vos a la cara. Ese desafío siquiera sufrible. Tres monedines. Más chance de demonios si te mato vos. Sí, un 5% extra. Toma, saltarines. ¿Se comieron? No, no se comieron nada. Están esquivándome todo. Como los campeones que son. Ahí va. Al fin detonamos a uno. ¿Verdad? Más monedines. Y uno fue suerte. Muy bien. Muy lindo tener suerte. Con los tipos que te persiguen. Bueno, al menos con la velocidad que tenemos. No es tanto problema. A veces te corren. Y como tenés el PKK. Les querés disparar. Y te complican la vida. Porque te detona algo la jeta. Hagamos así. Y podemos comprar un montón de pastillas. Primero vamos a donar. Llegaré a donar 40. Creo que no, ¿no? No estaría mal. Pero 20. Casi 30, ¿no? A ver. Ya te tuve alguna vez. No me acuerdo si te tuve alguna vez. Pero la plata. Que llevamos encima. Es más que suficiente. ¿No qué sos? Tears up. Bueno. No estuvo tan mal esa compra, ¿no? Y podríamos gastar 3 acá. A ver si recibíamos alguna. De hecho vos sos otro Tears up. Ok. Yo diría que estamos bien. Podemos ir entonces a enfrentar al jefe. En este piso va a ser mamá. Y usted va a ser otro Petro. Ok. ¿Podemos hacer algo con dos Petros? No, ¿no? Ya no tenemos ningún activo por ahí. Por activo quiero decir ítem. A menos que este cofre tenga un ítem adentro. No. Está lleno de monedas. Y nada más. ¿Qué estamos esperando? Estos tipos. Claro. ¿Cuándo no? Habitación secreta. Deberíamos ser capaces de encontrar la habitación super secreta. ¿Estará por acá? ¿Allá? Ítem. Bueno, si te damos monedas a vos y nos spawneas un ítem. Quizás lo podemos convertir con Petro en algo copado. Ya que tenemos un Petro sobrante. Hagamos eso. Si nos da un HP y lo queremos canjear un HP. O lo agarramos. Nos diste el mapa azul. Que todavía nunca lo tuve. Pero. R. ¿Qué es eso? Es un ítem nuevo. Para este. La R es reset. No la voy a estar usando. Encima no tiene carga. O sea que lo usas una sola vez. Y ya está. No sé lo que es. Así que por las dudas no. 99 bombas. Pai otra vez. Tenía que haber guardado Petro para. Trato con el demonio. ¿Verdad? Sí. Estuve medio flojo. Bueno. Ahí va mi primera detonación. Y podemos disparar bastante rápido los. Los IPK que es estos. No te olvides. Acá vamos a estar agarrando el negativo. Pero lo que queremos hacer. Es ir a la catedral. ¿Verdad? Ok. El cuchillo de mamá con. Cuchillo de mamá con IPK. ¿Qué iba a hacer? Voy a tener un cuchillo que explota. Y me voy a estar detonando la jeta. Y no tengo mucho HP. Ah. Yo te voy a explicar. Si no me llevo el cuchillo de mamá. Esta partida está ganada. Si me llevo el cuchillo de mamá. Las chances es que perdamos. Así que bueno. No tiene mucho rango. Y si ese cuchillo llega a explotar. Te garantizo que perdimos. Antes no hacía ninguna. ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Sinergía. Antes no hacía ninguna sinergía esto. Pero ahora quizás sí. Sí. Tenemos un cuchillo que explota. Me voy a cagar muriendo. Y no tenemos rango. De hecho ese tipito no estalló por alguna razón. Y ese sí. Es que error que acabo de cometer. Pero bueno. Voy a probar nuevas cosas. A veces explota y a veces no. Eso me pone medio nervioso. ¿Cómo es? Si le pega con la punta estallan las cosas. Y si le pegas de costado no. ¿Será así? ¿HP? No. Bueno, recién le pegamos de costado y no pasó nada. Ahí le pegamos de frente y sí. Estalló. Voy a asumir que es eso. Explota pegándole a las cacas. El otro problema es. Explota si yo me acerco y le pego a alguien así con el cuchillo de cerca. Piedra marcada. ¿Por qué me meto en estas problemas yo solo? ¿Quién me mandó a suicidarme agarrando este ítem? Con IPK venías re bien. Chabón. De hecho, podía buscar eso. Total, tenemos bombas suficientes. ¿Qué tenemos? Dos bombas. Bueno, gastaste una para dos y una llave. La llave sí la quiero. Ahí va. Ah, si tuviésemos más rango esto no sería tan problemático. Creo que el mayor inconveniente viene de la mano del alcance escaso que tenemos. Igual te digo que hace bastante daño, ¿no? ¿Hero fan? No. Dale, juego. Dame una mano. Dame un poco de HP. De hecho, ni siquiera me acuerdo cuántos corazones tenía. Creo que cinco. O sea. ¿Va a salir algún tipito? No. Gracias. Tenemos tres corazones protegiendo al blanco, ¿no? Tenemos dos corazones protegiendo al blanco. ¿Y por acá qué hay? No voy a gastar a correr riesgo en esa habitación por un cofre normal. Si fuese un dorado, por ahí lo considero. ¿Dónde me despide las marcadas? No veo. Lo que sí veo es una muerte próxima. No lo mató. Ahí va. Ahí va ese también. Y... La muerte había perdido de vista. Por un momento. Casi la ligo. Corona quebrada. ¿Qué hacía este ítem? Te da una... Stat booster. Ok. Nos dio stat de... Varias cosas. Corazoncito. Sí, dame. Ahora tenemos tres defendiéndonos. Ok. Como me diste stat, te voy a llevar. Podemos jugar con vos. Y por jugar, quiero decir, pagarte dinerito. A ver si nos das HP. Que vamos a necesitar mucho. Me diste una bomba. No es lo que estoy buscando, Miguel. Una llave. Está bien. Es un poco más útil que la bomba en este caso. Y... Una cosa que no era un activo. A vos te mato de una porque no quiero... Ah, es cierto que solamente me das arañas ahora. Ya no es como antes. ¿Cuánto me bajan los stats? 1.4 el ataque. Baja las tears. Pero me parece que prefiero un unidad de la creep y a los pinches. ¿No? Para... Ayudarnos un poco más a sobrevivir. Así que me parece que vamos a ir con eso. El rango que tenemos es muy bajo. Y la voy a estar ligando mucho de... Ah, no hay nada por acá. Ok. La voy a estar ligando mucho en esta partida seguramente. Aunque es una buena combinación de ítem para tener... Ahí va. Es una buena combinación de ítem para tener si... Si tenemos piromaníaco. A ver, la roja esta que era... Era algo útil. Tengo en mente que la blanca y amarilla había dicho en algún momento que sí. No, era Raiz Dawn. Todo lo contrario. Bosos Horf. Bosos Tears Up que ya están al mando. Y usted era retrovisión. Ok. No, entonces me estoy confundiendo con la partida pasada. Dejé alguna... No, no. Decía que tenía alguna otra cosa más útil que... Que Hobbes. Así que creo que estamos a un golpe de perder el... El corazón blanco, pues. Alguna habitación super secreta. Nada. No sé. Vamos a enfrentar al jefe y que sea lo que Dios quiera. Bloque 2. Bueno, al menos el... La puta que te parió. Al menos el daño que tenemos es muy grande. Me das un HP. Y vamos a ver qué hay acá adentro. Que no sea... Cram. A ver. Si agarro esto, ¿me muero? No, ¿no? Ah, pará. Sos Little Brimstone. No sos Dark Boom. Cualquiera. Casi agarro una cosa que no necesitábamos. Me podría llevar el volantín. Pierdo 2 corazones. Pero no sé con cuánto salgo. Me encantaría ver el HP. Creo que tenemos 4 rojos ahora. Espero no morirme. Tenemos Leviatán. Podemos ir a cambiar de Trinket y recuperarla de suerte. Ahora ya... Ah, no. Esta era. Que nos dio un poco más de ataque. Más Tears. La velocidad del disparo. La verdad que mucho no nos interesa. Así que ahora cuando vamos al siguiente piso. Descubro que me queda un corazón rojo. Y nada más. Una cosa así. La puta que este parío. Ok. Tenemos por lo menos dos corazones rojos. Esto es lo que sabemos. Es hora de empezar a temblar y a tener miedo. Mucho miedo. No sabemos si hay algo protegiéndonos o no los corazoncitos rojos. Me encantaría que sí. Vamos a tratar de hacer las cosas lentamente y con seguridad. Dame corazón. Bien. Tenemos por lo menos tres corazones. Contemos siempre el... Aunque sea menos de lo que realmente tenemos. Por lo menos es un número del que podemos estar seguros. Pero si decimos quizás tengo cuatro y te confías después de dos golpes y te morís con el tercero. Es como que no tenías cuatro, campeón. Bueno, también si le vas a estar difiando de esa manera. Guarda. Habitación secreta por acá al fondo. Nope. Habitación secreta acá abajo. Sabemos que no, pero... Eso, así había. Y no es precisamente una habitación que nos viniese muy bien. Pero bueno. Había un Lucky Pin en el medio. Genial. Tenés algo. Bueno, no tenías nada. Solo un 2.5% de chance de... Este... Trato con el demonio. Vamos a llevar esto. Bueno. Ya, no quería gastar esa llave. De hecho, podemos gastar una bomba por acá. Podría haber dado toda la vuelta. Pero con la cantidad de bombas que tenemos, mucho no me preocupo. Este... Corazón. Bien. Tenemos por lo menos cuatro. Y esta trinquete está buena. Pero la que tenemos nos da stats. Así que me voy a quedar con la de los stats. Y esto no permite ver el mapa. Está chiquito. ¿Lo vemos solamente en esta habitación? No, lo seguimos viendo. Ok. No me gusta mucho esto. Ok. Zafamos. Bien. Pasar por acá sin haber sufrido daño. Es una gran victoria. Ah, pará. Capaz que el rune shark que acabamos de usar no nos dio el mapa completo. Nos dio el mapa de un par de habitaciones, ¿no? A ver si es verdad. Sí. Claro. Si no podía ser el jefe acá. Ok. Yo lo que quería era ver si nos tocaba... Un pedazo de... De tagaz. O para quitarnos la maldición esta de encima y ver nuestro HP. Decime que tenés algo útil. Ah, un montón de monedas. Mirá si hubiésemos comprado el... Money Calls Power. Ganábamos un montón de cosas. Y con vos, ¿qué vamos a hacer con Mr. Boom? Nada. Sigo con esta cosa. Con la esperanza de recibir... Sé que vos no eras útil. Con la esperanza de recibir un corazoncito negro. ¿Qué? De hecho, creo que era Rage Down, ¿no? La de ese color. O sea, la retrovisión. No te queremos. Me sigo llevando a Hangelman completamente al pedo porque ya somos voladores. Ah, te me escapaste justo. Te rato. Al menos se muere en un solo saque. Eso es lindo. ¿Algún corazón que haya por acá? No sabemos. No toques los pinches. Porque aunque seas volador... Esos pinches sí te van a hacer daño. Voy a gastar las... Las cuatro bombas, ¿eh? Para ver si alguno de ustedes tiene un corazón negro. Me extraña que con tres de suerte no estemos recibiendo nada. Uno supondría que un tres de suerte es un buen número. Bueno, nos quedan por lo menos tres corazones. Por lo menos tres. Y con esto van a ser cuatro otra vez. Cuatro corazones. Dale. Botón, botón, palanca. Ahí va. Dame un corazón. No me diste nada. ¿Puede estar por acá la habitación secreta? ¿Que tenga un corazón adentro? Ay, gracias. Cinco corazones. Ok. Gracias, Bebin, que me nos petrificaste. Lo que está un poco difícil es llegar a pegarle. Ahí va. Genial. Les trabamos a Lost Baby. Bueno, algo es algo. Y dijimos que tenemos que ir para arriba. ¿Verdad? ¿O querés ir a hacer el Dark Room? Nada. Vamos a lo que teníamos en mente, que es hacer la Catedral. Destrabar la Polaroid. Ese era el plan. Tenía un montón de HP. ¿De dónde saqué tanto? Bueno, mucho mejor. ¿Ves? De haber sabido que tenía todos los HP, sí me iba al Dark Room. Porque somos bastante poderosos. Hay que tener cuidado con detonarnos a nosotros mismos y ya. El resto se muere todo de un saque. Definitivamente. Y casi me da ganas de probar si... Si toco más Tears, dale. Aunque a esta altura ya no funciona. Me da ganas de probar si podemos lastimar. Lastimarlos vamos a lastimar. A ver si nos detona o no el cuchillo. Si tocamos a un enemigo. Antes de dispararlo, ¿no? Cálmense ustedes, señores. Estoy viendo una roca marcada. Bueno, a veces ahora estoy arrepentido de no haber ido al Dark Room. Aunque si la lío de esta manera, quizás no fue una mala idea. Gracias, Battery Baby. Nos queda un solo pedazo de fístula. Ahí va. Esos chabones hay que matarlos rápido porque se ensañan disparando. ¿Te acordás esa vez? Ustedes cálmense. Pregunta, ¿esos fueguitos disparan? Porque son rojitos. Parece que no. Ok. Seguimos para arriba. ¿Ustedes, señores? Ok. 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 Bueno. Si estaban en... ¿Qué fue eso? No me esperaba el fueguito ese. Vale. Tiene que faltar poco, ¿no? Ya recorrimos bastante de la catedral. Vos no nos servís. Y ahora es cuando descubriste que llegaste a un callejón sin salida y tenés que ir todo por otro lado. Bueno. Coso secreto. Coso secreto. Secreto. No, ya que era un callejón sin salida es como que me incentivaba a probarlo. ¿Podría estar acá? ¿Una habitación secreta? Sí. Con Shielded Tears. Bueno. Puede ser útil. Si ahora el cuchillo va a estar comiendo balas. Cuando lo disparemos. Cuidado. ¡Epa! Pedazo de explosión. Nos va a venir bien para venir contra esa que... ¡Ay! Quiero haber ido a Dark Room. ¿Por qué no fui? Porque no sabías cuánto siempre tenía. Por eso. Bueno. Teníamos una armada de chaboncitos arrojadores. Y ahí está nuestro final con seis corazones. Dale. El daño que causa esto, por favor. Bueno. Vamos a estar destrabando un pedacito de Polaroid. Y no tenemos absolutamente más nada que hacer acá, lamentablemente. El final, este ya lo habíamos visto. Sí. Así que lo podemos esquipear. Y tenemos las lágrimas de Aiza, que es el conectivo bastante malo. Pero quizás acá esté potenciado. Así que yo voy a esperar que hayas disfrutado del like. No olvides... Disfrutado del like. Si yo disfruto del like. Si le das uno al video. ¡Ja, ja! Qué chistoso que es eso. Dale. Así que espero que hayas disfrutado del video. No olvides dejar un like, un comentario. O sea, si fue. Y de suscribirte si todavía no lo has hecho. Y nos estaremos viendo en la próxima. Un saludo a todos ustedes.